La Secretaría de Turismo y Cultura del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí, por instrucciones del gobernador interino Marco Copa, ha iniciado acciones legales contra un creador de contenido en TikTok que denigró la danza de los mineros. Aquí te cuento más detalles. Sheila Beltrán informó que la demanda penal fue planteada contra Rubén Blanco Mamani, de El Alto, por la Comisión del Delito de Discriminación. Rubén Blanco emitió comentarios discriminatorios en su cuenta contra la danza de los mineros. Jamás bailaré esa danza, eso ensucia. Mi futuro puede ensuciar bailar en minaritos. Una tradición cultural muy importante en Potosí y municipios de tradición minera. La gobernación presentó a la demanda ante el Ministerio Público y se está tomando asesoramiento jurídico para evitar que las redes sociales se utilicen para discriminar a Potosí y su cultura. Además, se realizará un acto de desagravio el jueves en la Plaza Simón Bolívar, donde la población podrá participar en un pronunciamiento cultural con la danza de los mineros. En tanto, el tiktoker reaccionó desafiante ante las autoridades y continuó con sus comentarios discriminatorios durante una transmisión en vivo. Rubén Blanco afirmó que la ley no les va a hacer caso y tachó de insignificantes a quienes lo acusan. También se refirió erróneamente a los potosinos como potolos. Recordemos que la danza de los mineritos se remonta al año 1942, cuando se creó en el pueblo de Okuri, que queda al norte de Potosí, de donde se extrae hasta la actualidad estaño, plata, zinc y cobre. ¿Qué opinas de este tema? Te leo en los comentarios. ¡Adiós! ATV Explica ¡Adiós! 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 ¡Adiós!